Llegó el momento de hablar de jardinería. Claro, y como todo día viernes, nos presentamos aquí en El Mejor de Todos. Al doctor Álvaro Ruiz Moreno. ¿Cómo estás, Álvaro? Hola, Álvaro, buen día. ¿Cómo están ustedes? Con noticias importantes hoy, traigo noticias sobre los calistemos, una planta originaria de Australia. En realidad se trata de un arbusto que llega a tener hasta 3 metros de altura de tronco leñoso, un tronco muy apto para atar orquídeas. Ah, mirá. Porque almacena mucha agua. Es una planta que se puede disciplinar como arbolito de vereda, haciendo que predomine un tronco principal. Es una raíz pivotante que no va a comprometer la vereda para veredas estrechas, que hay muchas en Córdoba. Es muy apropia porque además tiene un rango de floración muy amplio. Es una planta muy amiga de la humedad. Es decir, que hay que mantenerla siempre regada. Admite estar en un macetón grande o en tierra directamente, pero hay que mantenerla húmeda. Nutrición con humus de lombriz. La suelen atacar la araña roja y los pulgones, así que hay que estar atento. Pero las hojas son muy duras, puntiagudas, hojas perennes. Es decir, no se pierde durante todo el año. Les decía que el ciclo de floración... Ah, y el suelo tiene que ser levemente ácido. Ese también es un dato importante. Cuando estuve esta semana en el vivero mayorista Jalinto Cumano, Rodolfo Rueda, me dijo, mirá, una clave que muy pocos saben es esa. Mezclar pinocha o en el riego aportar un poquito de gotas de vinagre. Esto va a ayudar a tener el pH adecuado para que se mantenga siempre linda, verde, un verde brillante. Les voy a contar un secreto. A ver. Les voy a contar un secreto. Ah, a ver, a ver, lo vas a contar así, si se lo tengamos que rogar. Así, de una. A ver, vamos con un secreto muy importante, porque es importante saberlo justo en esta época. Porque les decía que florece durante la primavera, es decir, ahora, en este ciclo. Una planta que tiene, aguanta hasta 10 grados bajo cero, es muy resistente, hay que ponerla siempre en pleno sol para que tenga todas sus características. Pero la clave está en la poda de las flores marchitas. Es un trabajo artesanal, porque florece muchísimo, es muy intenso. Pero si usted se toma el trabajo con una tijerita de poder, de ir cortando una por una todas las flores marchitas, lo que logra es que no solo florezca durante la primavera, sino que el ciclo de floración se extienda hasta bien avanzado el otoño. Es decir, vamos a tener prácticamente 4 o 5 meses de flores de esta planta con este pequeño otro. Que es preciosa realmente, ¿eh? Preciosa la planta, ¿eh? Muy linda. Nuestro amigo del vivero Jardín Tucumano nos entregó 3 calistemos para sortear. Rodolfo Rueda nos regaló 3 para el sorteo de hoy. Son los últimos minutos. Lo vamos a estirar hasta el final de la edición de Crónica Matiante. ¿Te parece? Tiene tiempo de anotarse. 13 minutos, tenés que participar a través del grupo de Facebook Noticias de Crónica Matiante. Solamente por allí se participa Noticias de Crónica Matiante en Facebook. Bueno, todavía hay tiempo. Hay tiempo todavía.